No han terminado las labores, pero ya se señala que hasta el momento al menos 62 personas murieron en Guatemala por la erupción del volcán de fuego que arrasó varios poblados cercanos con una avalancha de lodo y ceniza ardiente. La cifra podría continuar aumentando, aunque hay personas que están trasladadas en diferentes hospitales. La erupción dejó heridos también en un poco menos de centenar y tres mil han sido sacados. Hay algunos que ya están debidamente protegidos, pero hay desaparecidos también. Y es que es una tragedia que no puede ubicarse y cuyos primeros afectados como víctimas mortales ni siquiera vamos a poder enterarnos de su existencia, simplemente desaparecidos. A mí lo que me conmovió mucho fue que empezaron los rescatistas a desbaratar casas que no estaban del todo dañadas y encontraron un bebé con vida entre los escombros, entre lo que quedó un bebé con vida. Milagro. Sí, sí, pues es terrible el volcán porque los derrumbes que ocasiona, los deslaves que ocasiona, a veces van acompañados con gases venenosos e ígneos. Yo creo que aquí se han tomado las medidas conducentes y allá no existían tanto un sistema que iba mostrando el acercamiento al mayor riesgo y luego rutas de evacuación y llamados de alerta. Sí, eso que dices tienes toda la razón. Ellos mismos lo reconocieron porque ya habían tenido un evento importante de este volcán en febrero. Entonces ya había antecedentes de que todo lo que se estaba dando dentro de este volcán estaba tal vez a punto de explotar y ves que la gente la graban desprevenida. Desprevenida que hay imágenes de cómo ves que va la gente corriendo por los pocos caminos que les quedaron de opción y una nube espantosa de ceniza persiguiéndolos y algunos los llega a alcanzar y los ves ya todos tapizados de polvo, de todo lo que se levantó. Entonces, gente muy humilde, poblaciones que viven en las condiciones más sencillas y que no el monitoreo no era constante. Muy confiados. Conforme pasa el tiempo y nada les alarma, pero de repente hay otro volcán aquí amenazante, el de Colima, que es llamado así por las cercanías, pero realmente está en otra frontera. Hay un poblado que se llama La Hierba Buena, que a cada rato se desata la alarma. Y el corredero de gente, aquí mismo lo hemos visto en situaciones ya muy próximas a una manifestación de mayor violencia, cómo rápidamente son sacadas las personas y muchos insisten en quedarse por las propiedades que temen que sean víctimas de rapiña. Sí, además dicen, así ha sido siempre, no tiene por qué ser distinto en esta ocasión, pero es que así es siempre hasta que un día sucede un evento catastrófico y no están, y se niegan, digamos, a aceptar las medidas de seguridad. No les cuesta nada abandonar brevemente sus lugares. Es muy difícil manejar una situación. El mismo nombre habla de su amenaza. Sí, fuego. Sí, sí. Tiene una altura de 3,763 metros. Está descubierto de vegetación más arriba de los 1,300 metros. Ya había sido descrito así desde la conquista por los españoles que fueron los primeros en llegar a esa zona. Y hay un relato de varias erupciones que sin ser todo lo que ahora resulta de grave, porque la población ha ido acostumbrándose a llegar a las cercanías y manejar esos terrenos. Y esto es lo peor, que la gente va confiándose y al rato ya parece cotidiano, pero los vulcanólogos insisten en que son manifestaciones previas las que alertan esos tremores que les llaman. Y cuando un domo es manejado también por la misma fuerza del volcán y las manifestaciones de columnas de humo son seguidas por derrame de lava, ya la cosa es urgente. Pero para eso se necesitan estudios y que los estén vigilando. Es curioso que un país que puede meter a su expresidente a la cárcel no vigile un volcán. Y nosotros que no podemos meter a un expresidente a la cárcel, vigilamos un volcán. Estamos al revés. O dos. O dos. Pero no se sale la gente, es que no es difícil, es muy difícil porque dejan a los animales, que es su única posesión. Y se los roban. Entonces no se pueden salir, es también la gente que es un poco necia, está resignada. Ay, a mí me va a matar el volcán, dicen. Y los mata el volcán. Y el problema ahora es que el rescate se complica mucho porque las cenizas son capas de ceniza. Y por abajo no saben si está corriendo magma o qué está sucediendo. Es muy difícil que entren los cuerpos de rescate ahora o con los gases tóxicos. Pues la actividad continúa y el rescate de este volcán de fuego va a seguir adelante hasta qué va a pasar. ¿Se detendrá la furia de la naturaleza o acrecentará su amenaza? Hay la idea de quienes han vivido toda su existencia prácticamente aquí en torno al Popocatépetl. Y por tanto ya no les inspira un gran respeto. Incluso hay ceremonias que parece extraídas de un pasado muy remoto en donde de alguna manera invocan al espíritu como si fuera Don Goyo, un ser humano, y pudieran manejarlo. Sí, como si tuviera voluntad el volcán. Es absolutamente impredictible. Pero son tan antiguas esas tradiciones que no las has podido desarraigar. No, llevan cientos de años viendo esa humareda, sintiendo los tremores. Entonces después de tantos siglos cuando los abuelos les dijeron a los nietos y los nietos ya tienen hijos y les siguen diciendo que así ha estado siempre. Mira, se señala, otras erupciones de ese mismo volcán no causaron pérdidas humanas tan graves porque no había tantas personas viviendo alrededor. Aquí por ejemplo le celebran su cumpleaños a Don Goyo y le llevan comida. Y de todas las siembras que hay en los alrededores cuando llega el tiempo de cosecha le llevan un poquito a Don Goyo, llevan música, fiesta. Yo no sé si a veces la misma fe nos juega en contra. Hay una gran población precisamente ahí en Guatemala de cristianos. Y continuamente aquí de varias comunidades van y visitan. Y hay un intercambio muy importante de gente y conocimiento y palabra y demás. Pero muchas veces esa fe, no es que no nos va a pasar nada porque Dios es el que nos cuida y no va a pasar. Sí, pero te está poniendo los medios para que corras, te están avisando. Es como aquella metáfora del que se está ahogando y le mandan una lancha. No, es que Dios me va a salvar. No, pero ya le mandaron un yate. No, pero es que Dios va a bajar y me va a salvar. No, te están mandando un barco, te están mandando a alguien y no haces caso. Y es lamentable eso. Sí, es difícil el que se muevan porque hay un arraigo muy particular con la misma tierra. Hay miedo a que sean desplazados de esas zonas, a después regresar y no encontrar nada de lo poco que tienen. Pero se habla de que desde hace dos semanas, por lo mismo que aumentó el movimiento, los tremores, el aviso, la voz de alguna forma del volcán, había cuerpos de rescatistas cerca del lugar, que fueron verdaderos héroes porque regresaron a tratar de salvar lo poco que quedaron. De estas supersticiones acerca de los volcanes, sobre este volcán, precisamente el volcán de Fuego y su nombre, cuentan que unos monjes quisieron cambiarle el nombre para ponerle Santa Catarina y que llevaron una cruz ahí y lo bautizaron como Santa Catarina. Pero el volcán de Fuego se enfureció, entró en erupción y lanzó la cruz hasta la casa del arzobispado. Entonces ya no le mencionaron así, le volvieron a poner el volcán de Fuego. Hay uno que ya puso en grave riesgo una muy amplia zona y se llama Santa Elena también. De manera que el nombre y el bautizo no exime de los riesgos. Escenas dantescas allá en Guatemala. La cifra de muertos hasta anoche era de 69. Pero las autoridades no pueden determinar la de desaparecidos. Además, solo se ha podido identificar a 13 fallecidos. Hay un número determinado que perdieron sus facciones o las huellas digitales por los flujos ardientes que salieron del volcán. Gracias, por ver este último video.